Ante todo, muy buenas tardes, fue para mí un placer que la presentación de Peña haya que ha estado conmigo. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a seguir con un tema como la campana de la Nara. Y también darle gracias al Círculo por este evento que están haciendo. Y nada, muchísimas gracias a tu padre Nara. Círculo por este evento 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 Círculo por este evento